Música Este 2014 ha sido un año realmente lleno de realizaciones, creo que el equipo de Inmigración Colombia se ha venido consolidando, hemos venido mostrando cada día más nuestra capacidad para enfrentar los asuntos migratorios que en Colombia cada día tienen una mayor relevancia. Por eso ya en este mes de diciembre quiero mandarles primero mi saludo de agradecimiento por todo ese apoyo en el fortalecimiento de esta institución, pero adicionalmente felicitarlos y mandarles un mensaje de Navidad muy especial, creo que todos tenemos que tener esa satisfacción del deber cumplido, esa alegría de ver nuestra institución posicionada, luego que mi invitación es para que esta Navidad pues sigamos demostrando ese buen servicio en todos nuestros puestos de control migratorio, reflejándole a la ciudadanía que son nuestros usuarios, esa alegría y esa bienvenida cuando llegan a nuestro país. A todos una feliz Navidad y estamos seguros que este 2015 será un año igualmente prometedor para Migración Colombia y seguiremos avanzando en el fortalecimiento de esta institución tan importante para nuestro país. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.